¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! eso son cosas de las que pasan pero así muere rápido imagínate y no se siente cómodo para esta forma también cuando yo era el mejor capitán de mi casa ella porque no juega pero sigue este mundo este mundo desde todo lo que podíamos elegir este podría ser el segundo mundo que más le gusta capital el primero es el stadium porque la edad tiene espacio para moverse se muere rápido pero seguro que el disco lo vaneo el pudo haber baneado por lo más probable battlefield señores ya que no fuimos para battlefield es posible que él haya baneado battlefield y guancho no se sentía muy cómodo de ir a estéreo la transformación dios mío lo quieren hacer muy bonito hay que tomar esos riesgos a por lo menos hacerlo con dignidad no porque high risk high reward si lo pega él tuviera arriba y tuvieran el 3 graditos ahora si como está el disco tuviera el not me rodillera de bronce vamos arriba posible que haga el comeback yo espero que no sea 20 oh my god oh my god él no quiere que sea 20 si tú no quieres él él no quiere que sea 20 pero que les cosequilla ves y viene atrás para adelante como una bestia ahí no metió el neer por poquito no todavía fue cuestionable ok muy buen vaquer y el ok 2 0 ha roto el como que se dice el course la maldición la recibió bueno señores una una bueno aquí con las señales de humo y no va yo vale porque interesante evidente el vino bar yo estoy diciendo yo sí sé mejor o como yo ha jugado tanto como yo estaba diciendo ahorita quizás se conocen y saben cuáles son los mundos que para ellos se pueden matar al parecer la aaron me le va mal en este mundo hay algo en el otro lado que te dije que tiene unos buenos opérs con ese capital que no tienen a bueno pero los opérs son buenos y le dileman es que dicen por ahí la jim lee se puede smash tuvo que haber sido un error pero conociéndonos mí y álvaro se mata tiene álvaro un tal gliscor ahora sí jajaja 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 los dos dijeron lo mismo que yo jajaja volvió muy buena manteniendo la raza aquí una una empate el juego empate de vidas empate de por ciento vamos a ver a muy buen combo breaker de parte de al gliscor pero no me dice sigo al ataque man y man y al gris lo dice yo también tengo de esa manera no ya no te aparezco no ya puede ser capital sin grab en una planta rodillas y reza bueno man y no se equivoca de consola tremendo coquito le dicen a eso por allá el cocazo el ati bueno señores aquí me informan una fuente muy confiable que jaynus contra el tono el tono salió victorioso por una mano señores 2-1 y normi acaba de empatar la mano señores está parejo está ready ready vamos a ver pa-re-jo cinco palabras de gliscor el gliscor está roto mierda que galletica muy buen error lo tira todo pero como te dije el recovery aumentan por lo menos un poquito más en este mundo pero los hguards de gliscor como quiera manín no hay forma que puede hacer normi en esta situación una vida completa abajo bueno eh da mucho golpe eso lo que el puede hacer míralo ahí ok el puede porque capitán con Bea Peach el problema es que gliscor tiene un DI aqueroso ay pero de ahí no importa manín la rodilla aquerosa el real knee esta caliente que puede hacer normi que puede hacer normi mandara a gliscor a losers hey gliscor como que prendió los motores manín como que dijo algo aquí puede oh my god tremendo oh smash otra vez oh pero fallo el down air hubiera sido muy interesante muy bueno gliscor se recupera le da un poquito se lo pegan de nuevo tremendo neur ah pero se tiraron mi yeses lo comando un fallado un abrazo amigos su único su único consuelo es que no fue dos cerras Manín